La tradición del vermouth es algo sagrado, o sea, a la hora del vermouth es intocable. Felipe. Leticia, no mires, no mires que hay mucha gente. Hay mucha gente, nos están mirando, nos miran a nosotros. Oye, tienes todo lo que tenemos que tener. Me falta una moneda de euro para meter en el carrito, pero como nunca llegamos sueltos. ¿Qué es una moneda de euro? Esa que sales tú, cariño, en la que sales tú, sí. ¿En la que salgo de perfil? En la que sales de perfil.